Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder mi amor Simplemente paso y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no voy a fijar a menos Tú estás simplemente así Lo sentí Cuando te vi Me sorprendió todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte amo Yo tampoco lo esperaba Pero así es El amor Si realmente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no vamos a explicar Y no vamos a explicar Tan simplemente Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Cuando te vi Decirte Algo Adelante Derecho Continúe Para Recuerda Cuando te vi Todo Gracias por ver el video.